La candidatura a la presidencia, eso tendrá que verse luego. No es que nosotros estamos huyendo de esa posibilidad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nosotros no podemos ir a una gira nacional. ¿Cómo así este prefecto como ciudadano no puede, sacando sus vacaciones, recorrer el país? ¿Cómo así este prefecto no puede visitar otras provincias? Tenemos un movimiento nacional, estamos construyendo el movimiento. ¿Es delito o es pecado recorrer el país? Nosotros estamos con la gente de Cuenca, de la Azuay, pero también con la gente del Ecuador. Yo creo que es necesario que en este país volvamos a tener la posibilidad de hablar y todas las autoridades sentarnos a conversar, porque a la gente lo que le interesa es que se resuelvan sus problemas. Yo puedo decirlo hoy más que nunca, la gente no le interesa las ideologías. La gente lo que quiere es que se resuelvan sus problemas, sus problemas y necesidades más sentidas.